Bueno, somos Fernando Rivas y Camilo Sánchez, pero nos llaman Fernando Rivas. Ah, no, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Cómo explicar? Me gustaría sentir No hay un final Si me la empieza al fin Así tengo mucho más De lo que te di Voy acostumbriéndome a vivir así Escuchándote, observándote y extrañándote Gracias por ver el video